Queremos estar a la exterior, un paraguas para esta tarde porque la lluvia va empezando entre las 4 o 5 de la tarde, o sea un poco más hacia el norte para partes de los suburbios, y ya para Filadelfia entre las 5 o 6 de la tarde esperamos esa lluvia que esté afectando aquí a la ciudad también. Actualmente tenemos esta cámara en vivo donde hemos sentido y visto ese movimiento debido a ese tiempo ventoso que estamos teniendo también no solamente para hoy sino para el día de mañana. Así que revisando lo que va a estar ocurriendo en los próximos días, tenemos esas temperaturas templadas, lluvia y tiempo ventoso para hoy y mañana, luego entrando hacia el jueves. Esas temperaturas van bajando solamente entre los 40 grados. Partes de nuestra región van a estar experimentando una baja en temperaturas entre 20 a 25 grados, todo debido a un frente frío y luego el fin de semana también tenemos un poco más de lluvia, pero esas temperaturas rebotan nuevamente en el rango de los 50 grados. Ahí tenemos el radar y satélite en vivo, esa lluvia que se va avecinando desde el oeste, ya afectando a la parte oeste del estado de Pensilvania. Actualmente aquí en Filadelfia 63 grados el viento proveniente desde el sur a 13 millas por hora, trayéndonos ese aire templado, haciendo que las temperaturas incrementen entre los mediados 60 grados para el día de hoy. Y ahí lo tienen para las 5 de la tarde. Ya estamos experimentando un poco de lluvia. Las máximas el día de hoy a lo largo de nuestras comunidades entre los 50 y 60 grados. La costa de Nueva Jersey a eso de los 53 grados. Y esta noche el termómetro va bajando solamente entre los 50 para la mayor parte de nuestra región. Así que una noche bastante templada, pero también con un poco de lluvia durante las horas de la madrugada, entrando hacia las primeras horas de mañana antes de salir de casita. Recuérdelo para que no se le haga tarde en el camino. Ahora, a esto es lo que podemos esperar durante el día. Mañana a 7 de la mañana ya estamos empezando con un poco de lluvia. Y así sucesivamente también durante el transcurso de la tarde. Así que ese paraguas muy necesario para el día de mañana y también bastante paciencia en la carretera. Ahí lo tenemos el panorama durante estas próximas horas 6 de la tarde ya con un poco de lluvia para partes de Redding, Allentown, haciendo camino hasta Filadelfia y partes del sur de Nueva Jersey. Entrando hacia la medianoche tenemos un poco más de lluvia moderada e intensa. Y así haciendo camino hacia las 6 de la mañana, más lluvia que se va avecinando entre Allentown, Lansdale, Coastville. Toda esta lluvia entrando desde el oeste. Ya para las 11 de la mañana empezamos a ver un poco más de lluvia moderada. Y se va quedando con nosotros para el resto de la tarde entrando hacia las horas de la noche. Así que también mientras sale del trabajo hay que tener mucha paciencia y cuidado en las calles. Ya para eso de las 10 de la noche el sistema debe estar saliendo fuera de nuestra región. Les estaba hablando también acerca de ese tiempo ventoso. Esas ráfagas pueden estar llegando entre las 20 y 30 millas por hora durante el transcurso de la noche. Y para mañana las ráfagas pueden estar llegando incluso entre las 40 millas por hora. Ahí lo tiene miércoles 7 de la noche. Bastante ventoso, 47 millas por hora para Coastville. Y no será ya hasta el jueves en la noche que vamos a estar teniendo un tiempo más tranquilo. Eso sí, un poco más fresco. Ahí ve el panorama durante los próximos días. Un bajón de temperatura solamente entre los 40 grados. Pero vuelven a rebotar para el viernes. Y nuevamente la lluvia va regresando para el fin de semana. Sábado tenemos un 60% de probabilidad de lluvia. Como también para el domingo continúa el panorama lluvioso y un poco ventoso también. Así que hay que tenerlo en mente. Y para la próxima semana laboral no se ve tan prometedor en cuanto a la precipitación. Pero esas temperaturas se van quedando en el rango de los 50 y 60 grados.